Como no recordar, porque te amo de corazón tierra mía Bucairca, Sanachigán, Piscobamba Vamos Huguito Yupanqui, canta con amor tus canciones Tú eres la marca de Chimaichi Para todo el Perú, con producciones musicales, Luis Sufarto Y yo canto a mi pueblo, pueblo querido, pueblo bucairca donde he nacido Y su escuela en Rayampampa, donde he estudiado para mi futuro Donde he estudiado para mi futuro Desde las alturas de Cerro Tocana, que bonito se ve distrito Sanachigán Y suplecita bien adornadita De lindas flores, rosas perfumadas De lindas flores, rosas perfumadas Nos vamos de Cochabamba, Sanachigán, Parco, Turuna, Tisco, Ocro, Chogo Llegamos a mi pueblo, bucairca de mis amores Tierra que me vio nacer crecer Donde me enamoré y donde también lloré El mes de mayo fecha 05 Se creó el distrito, distrito Sanachigán Donde muchas bailan muchachos alegres Dando homenaje por su aniversario Dando homenaje por su aniversario Desde las alturas de Cerro Tocana, que bonito se ve distrito Sanachigán Y suplecita bien adornadita De lindas flores, rosas perfumadas De lindas flores, rosas perfumadas Así somos de ese lugar A trabajador, con envidia a nadie Tampoco nos gusta camaronear Como el vecino que vive al frente Así somos de ese lugar A trabajador, con envidia a nadie Tampoco nos gusta camaronear Como el vecino que vive al frente Y así nos vamos Al distrito Y de Bolívarse escudero Arriba Fugair Que nuestra tierra Ranca Patara Paratay Allá vamos Allá vamos Así somos de ese lugar A trabajador, con envidia a nadie Tampoco nos gusta camaronear Como el vecino que vive al frente Así somos de ese lugar A trabajador, con envidia a nadie Tampoco nos gusta camaronear Como el vecino que vive al frente Así nos vamos bailando Luchito Rivera Campos Por Pirra Guacaybamba Guaracillo Alquilabamba Pachachín Y llegamos al Marañón No te olvides, no te olvides Suguito Yubanqui Arriba Huánuco La noble ciudad de los caballeros de León Ahí también bailamos Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve los sombritos Mueve la cabecita Suavecito Es soft Con ganas Es el arma de Edgar Azaña ¡Qué buena maña! ¡Ara! ¡Dale! ¡Con ganas! ¡Pura jaraga! ¡Puro vacilón! Así se goza Con la marca del Chimaichi Huguito Yubanqui ¡Eso! ¡Arago! 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 Gracias por ver el video.